Bueno si, mira quien llego, Sando 21, de donde vengo, a donde voy, y como vengo, como estoy, ojo y careful que ya llegue, y ahora cuando ve, muero Ay si, de mi pa ti, de ti pa mi, pues no digas que no te avertí, oye di, checa, 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 checa Mano barria a todo el mundo Allá vamos Vamos allá Ya está, somos 30 igual, los que temían que llegar, somos 21 y no puedes parar, con este tumba sabroso te voy a apagar Sabrosura, curosa, ojo, y papo vete loco, esto es lo que toco, poco a poco, y si te provoco, es porque sé que pasa Y el que sabe, sabe, tengo el candado y la llave, estima cubana, con muchas claves, así que dale, dale, dale Allá vamos No te quiero ni pune la salsa, hacer el go, dime que pago, dime que pago, dime que pago La esencia del 3 más 2 Claro que sigo o no ¿Cómo dice el coro, macho? Son otra vez Arrebátame Con mi sabrosura te maté, eh, ya tú lo ves Se formó en verme Con mi sabrosura te la puse dura, son otra vez ¿Y viene qué? Con mi sabrosura te maté, eh, ya tú lo ves Con mi sabrosura te la puse dura, con el mambo, mambo, chambo ¿Por qué? Con mi sabrosura te la puse dura, con mi sabrosura te maté, eh, ya tú lo ves Oye, yo, bari, suelta al tigre Con mi sabrosura te la puse dura, mano barriado del mundo Con mi sabrosura te la puse dura, con mi sabrosura te maté, eh, ya tú lo ves Con mi sabrosura te maté, eh, ya tú lo ves Con mi sabrosura te maté, eh, ya tú lo ves Bueno, pero es que soy una gracia de esas, aquí está la parte de Bijan A la parte de Bijan Noroad 말고